Bueno, nos dijeron que tenemos el móvil con nuestro querido compañero Juan Alba. Temprano salió Juan, ¿eh? Salió tempranito y bueno, se fue al lugar de los hechos de los piquetes que le estábamos informando a la gente para ver cómo va a seguir esto en el transcurso de la mañana. Juan, buenos días. Fer, Lili, Mauri, muy buenos días para ustedes y también muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, desde temprano la información nos convoca. Estamos en este caso en lo que es Mitre y Té de Alvear, porque en este lugar se está desarrollando lo que es una manifestación que ha comenzado el día de ayer con diferentes organizaciones sociales encabezadas, por ejemplo, por el Polo Obrero y MTD, que son las organizaciones más fuertes aquí de la provincia del Chaco, que han decidido a nivel nacional esta decisión de que todas las organizaciones sociales salgan a manifestarse. La decisión que han tomado por parte de Desarrollo Social del Ministerio de la Nación con la decisión, obviamente, que ellos tomaron fue quitar planes de potenciar trabajo. Alrededor de mil planes de potenciar trabajo fueron quitados y fue allí donde estas organizaciones sociales han tomado la decisión de salir a manifestarse. Lo decía recién yo, desde ayer, aquí en este punto de la ciudad de Resistencia, se han congregado y han comenzado a realizar la manifestación. Se han quedado toda la noche con acampes, algunas de ellas con carpas aquí en lo que es Mitre, por ejemplo, en calle Mitre, están manifestándose y de esta manera se está empezando a complicar el tránsito en un horario que comienza a hacer un poco el movimiento de la ciudad de Resistencia durante la noche. No hubo mucho tránsito vehicular, pero bueno, este horario ya comienza las jornadas laborales de mucho y es allí donde no están al tanto tampoco de esta manifestación y se encuentran con una ciudad o por lo menos un microcentro de la ciudad bastante complicada para salir a transitar el día de hoy. Seguramente ustedes están viendo allí las imágenes de las carpas, por ejemplo, de la gente que están aquí en la ruta o en la vereda, en plena cinta asfáltica, sentados. Y bueno, recién están comenzando la mañana también para ellos, así que incluso yo recién veía que todavía hay gente que está durmiendo aquí con una especie de colchones que han montado sobre la calle y de esa manera se han quedado toda la noche para, bueno, manifestarse. Que según tengo entendido, según ellos nos estaban comentando recién, porque ellos se van basando aquí por lo menos en la provincia del Chaco en la decisión que van tomando los organizadores a nivel nacional que están allí en Buenos Aires, ¿no? Pero por momento la manifestación esta estaría por lo menos hasta las 12 horas del mediodía de hoy. Bien, entonces hoy a la gente recomendamos, Juan, no transitar por la zona del centro y anduviste despertando gente entonces. Recién se están levantando alguno, estamos viendo acá en las imágenes. Juan, ¿y se saben puntualmente cuál es el reclamo de ellos? Bueno, lo decía recién, ¿no? La decisión que han tomado desde el Ministerio de Desarrollo Social de quitar aproximadamente mil planes de potenciar trabajo, eso fue lo que ha enojado a ellos y bueno, ya están pidiendo que se vuelva a hacer, ¿no? Que estos planes sigan en vigencia, son muchos, por cierto, los planes que tenía el país, muchos planes y bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social, Tolosa Paz justamente fue quien en el día de ayer en una conferencia de prensa anunciaba la quita de estos planes, un recorte del 50% se hacía justamente a estos planes y bueno, los dirigentes de las organizaciones sociales no le ha caído muy bien esta información y han entonces tomado la decisión de salir a manifestarse. En todo el país está esta manifestación, todas las provincias, por lo menos del Norte Grande, aguardando qué es lo que se va tomando o las decisiones que se van tomando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. En base a eso, ellos también aquí van recibiendo órdenes y así es como se van manifestando. Por eso digo, en primera instancia la manifestación estaría prevista hasta las 12 horas del mediodía que ellos se van a quedar en este lugar. Una vez llegado a ese horario van a ver cuáles son las nuevas indicaciones que se les envía desde la provincia de Buenos Aires para ver si van a continuar con esta manifestación o finalmente levantan esta campaña que están realizando en estos momentos. Perfecto, Juan. Bueno, seguramente vamos a ir actualizando el transcurso de la mañana y como sigue esto, ¿precaución a la gente, paciencia y no transitar por la zona de la plaza entonces? Exactamente. Todo alrededor de la plaza están estas manifestaciones, así que lo mejor evitar aquí el microcentro para no llegar un poco sargelados al trabajo, sino bueno, salir un poquito con tiempo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Nos volvemos a encontrar seguramente en unos instantes. Muchas gracias. Hasta luego. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. No, 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 no.